Durante la sesión del martes 28 de junio, la Comisión de Cultura presentó en primera instancia un dictamen donde solicitaba archivar la solicitud que presentó Vladimir González para declarar como patrimonio municipal e histórico el monumento a los caídos de 1948. El monumento está ubicado en un terreno frente a la carretera interamericana Sur contigua a la empresa Musoc. Sin embargo, sobre este tema intervino el regidor del Partido de Restauración Nacional Rafael Herrera, quien dijo que en el dictamen no se indicaba el por qué archivar la solicitud. Sí cabe el incluirlo como histórico, es decir, es parte de nuestra historia, no de la mejor, pero sí cabe. Entonces, como archivarlo sería decir que no se haga. Entonces, yo creo que deberíamos de analizarlo un poco más, ¿verdad?, a los muchachos de la Comisión y, no sé, a los otros regidores que pensarán. Ante esto, el regidor de Liberación Nacional Luis Enrique Brenes, quien es parte de la Comisión de Cultura, dijo que en efecto en el dictamen no se brinda una respuesta clara, por lo que se tiene que analizar más. En la misma línea del compañero don Rafa, me parece que don Vladimir, hay que contestarle algo, un poco más, más fundamentado. Sobre ese tema, efectivamente, se ha hablado ya hace ratos, mucho tiempo, y yo pienso que es que el dictamen no es como muy claro. Entonces, no amplía mucho la información, entonces está difícil de saber qué es lo que don Vladimir exactamente está solicitando, en el sentido de que eso es un área ahí, que es sitio histórico, todos lo sabemos. También dijo que es necesario analizar a fondo el tema, porque en su momento dado se trató la posibilidad de un proyecto para resaltar ese monumento. Y después, ahí se ha hablado mucho de levantar un monumento, de construir algo histórico que sea visible, y hasta el momento no se ha hecho nada, entonces sería bueno contestarle a don Vladimir, por lo menos la razón por la cual se va a archivar, o si es que ya hay un acuerdo previo, si es que se está arredondando sobre lo mismo, y nosotros tener un poco más de información, me parece. El dictamen fue retirado, por lo que el asunto será nuevamente analizado.